mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y allá está la previa de la etapa número 1 de la vuelta san juan 2023 que inicia mañana es un recorrido de 144 kilómetros en la ciudad de san juan es un circuito y se inicia en terreno plano y se pasa primero por las chacritas luego se encuentra el primer sprint intermedio en villacolón en el kilómetro 27.5 sigue el terreno plano pasa por la quebrada de las flores luego se empieza a ascender al primer puerto de montaña que es de tercera categoría cuesta de las vacas 1.8 kilómetros al 4.5 por ciento de inclinación terreno plano y luego se asciende nuevamente a cuesta de las vacas sólo que por otra vertiente diferente y son solamente 400 metros y un desnivel de 4.3 por ciento se desciende se transita por terreno plano se pasa nuevamente por quebrada de las flores luego se sigue un terreno plano bastante prolongado se encuentra en villacolón la segunda meta volante o sprint intermedio luego se sigue por un terreno plano vuelvo y se entra a san juan y la llegada es un terreno bastante plano entonces con esos puertos de montaña que se encontraron no hay posibilidades de que los sprinters se descuelguen bueno se descolgarán por un momento pero después pues bien y conectan con esa cantidad de terreno plano que hay entonces hay posibilidades de que la etapa se defina en un sprint masivo con la mayoría de los corredores allí y obviamente los sprinters buscan disputar esta etapa esperaremos ver por allí bien ubicado a fernando gaviria de movistar team para convertirse en el primer líder o sea ganar esta etapa y convertirse en el primer líder de la vuelta san juan una posibilidad bastante grande obviamente que no hay que despreciar a los demás sprinters que hay en esta carrera pero gaviria tiene ganas de empezar la temporada con triunfo de etapa y con liderato de la vuelta san juan entonces vamos a ver si se le dan las cosas esto es todo gracias por su atención gracias por compartir esperemos que sucede en esta etapa el día de mañana gracias y hasta la próxima y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.